Hola y bienvenidos a capítulo número 7 de programación en Python en el cual vamos a ver operadores lógicos que a palabras sencillas, a palabras simples, básicamente son aquellas herramientas o elementos que nos permiten comparar cosas decir, esta cosa es más grande que esta, esta cosa es más pequeña que esta, esta cosa es igual a esta entonces, lo que vamos a hacer primero es borrar esto y aquí vamos a hacer un comentario de que operadores lógicos vamos a usar en esta ocasión vamos a usar operadores muy sencillitos los primeros, operador igual, igual ahorita vamos a explicar para que funciona cada uno simplemente primero necesitamos ponerlos para que pues se den una idea de más o menos como funciona el operador mayor o igual luego tenemos el operador menor o igual también tenemos el operador menor y el operador mayor o sea, estos operadores que están viendo aquí, estos van separados entonces tenemos estos operadores que son los más básicos, los más sencillos, los que prácticamente siempre vas a encontrar y con esto puede ser casi todo, puede ser todo, mejor dicho y pues vamos a empezar esto lo guardamos y esto como es un comentario pues no hace absolutamente nada entonces vamos a empezar vamos a analizar algo imagínate que, no sé tu mamá te quiere comparar con tu hermano, tu hermana, tu primo, no sé primero va a checar quién es más alto y digamos que tú eres el objeto A o sea, tú eres la variable la variable A y tu estatura vamos a decir que tu estatura es de, no sé vamos a decir que es de 1.78 o sea, estás en mi región estás más o menos en una estatura alta bueno, estatura un poquito altilla no eres ni tan grande ni tan bajo estás más o menos pero tampoco eres promedio estás arriba del promedio pero, tu primo va a tener una estatura digamos que tu primo es de regiones altas del país donde pues la altura pues sí se ve muy reflejada entonces digamos que tu hermano mide 1.98 o 98 metros entonces tú mides 1.78 y tu primo, hermano, quien sea mide 1.98 y tu mamá te quiere comparar para saber a quién le va a dar un regalo entonces lo que vamos a hacer muy sencillo vamos a imprimir pero que vamos a imprimir si lo que tu mamá está preguntando es cierto o es falso lo primero el primer operador lógico que vamos a utilizar posteriormente este tipo de operadores lógicos se utiliza mucho para condicionarles su estructura de control y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo ustedes tranquilos todo va lento pero con buenas bases entonces lo primero digamos que tu mamá te compara y dice a ver vamos a ver quién es más alto dice tú que en este caso es A tiene la misma estatura este símbolo se refiere si es igual A o sea que si es igual exactamente igual que no cambia nada o sea eres exactamente la misma estatura pero va a comparar con el objeto B que es tu primo tu hermano no sé va a comparar precisamente para ver a quién le va a dar el regalo entonces nosotros guardamos y una cosa muy importante en en todos los lenguajes o mejor dicho creo que la gran mayoría existe algo que se llama true 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 y false que es false se escribe justamente así perfecto false true traducido al español es verdad es verdadero verdad false es falso en español así de sencillo es no sé si tu mamá te pregunta tú reprobaste la materia de matemáticas tú le dices falso false esto es falso no yo nunca la reprobé no tiene las pruebas pero si tu mamá te dice tú pasaste la materia de matemáticas le dices true sí yo la pasé eso es verdadero y muy sencillo a pesar de que pues tú le estés echando mentiras o puede que no pero digamos que esto simplemente es como un verdad y eso es un falso es falso lo que me dices es verdad lo que me dices entonces que va que va a ocurrir aquí nosotros estamos preguntando a que en este caso eres tú pedrito es igual exactamente igual o sea esto este símbolo se refiere para si comparas algo que es exacta exactamente igual o sea no cambia nada nada ni un pelito nada todo exactamente igual y entonces pregunta a si es igual a b o sea a la estatura de tu primo y pues realmente no porque 1.78 es más pequeño que 1.98 y para que esto sea cierto tu primo tiene que medir lo mismo que tú 1.78 pero vamos a ver que es lo que nos imprime en pantalla nos imprime a quien a terminar le damos enter y que nos dice falso tú no eres no tienes la misma estatura que tu primo porque tú mides 1.78 así sean décimas sean puntitos sea casi nada eso sigue siendo falso o sea porque esto operador lógico dice exactamente igual no cambia nada nada y entonces pues aquí eso no se cumple porque tu hermano tú mides 1.78 y tu hermano o tu primo mide 1.98 entonces esto es falso pero digamos que vamos a cambiarlo y tu mamá se equivocó pero si mide 1.78 igual a ti que va a ocurrir pues te va a decir que si porque aquí le damos aquí bueno aquí nos aparece que es falso pero porque no guardamos no guardamos aquí nos damos control s aquí vamos a dar un control c para que nos quite eso y vamos a darle que nos dice true ahora si nos dice que es verdadero porque porque 1.78 es exactamente igual a 1.78 no cambia nada nada de nada entonces este operador lógico es para comparar cosas exactamente iguales o sea que no cambia nada en absoluto entonces nos vamos a regresar y vamos a dejar la estatura que tenía antes y ahora vamos a utilizar estos dos operadores lógicos primero y luego nos vamos por este el operador este operador que tenemos aquí significa que el objeto de acá este objeto de acá es menor que el objeto de acá cuando veanlo como un piquito cuando el piquito el pico que está abierto o sea esta parte de aquí se quiere comer la otra letra significa que la letra del lado izquierdo si el lado derecho del lado si izquierdo pues es más pequeña que la del lado derecho pero es pregunta aquí no estamos diciendo que esto se cumpla porque va a analizar en base a estos datos entonces aquí lo que está preguntando es tu estatura de 1.78 es menor que la estatura de tu primo que mide 1.98 pues sí porque 1.78 es más pequeño que 1.98 entonces si nosotros guardamos nos vamos a consola y le vamos a correr nos dice que es verdad nos dice es cierto es verdad que tú eres más pequeño que tu primo pero ahora vamos a hacer lo contrario vamos a decir digamos que tu mamá te quiere mucho y dice no no mi hijo es más grande que su primo pero vamos a averiguar hay que ver en base al tamaño entonces va a checar y va a preguntar 1.78 o sea lo que mides tú es mayor que lo que mide tu primo que es 1.98 pues no 1.78 ojo aquí pongan mucha atención 1.78 no es mayor cuando el piquito que recuerden lo que les dije acá cuando el piquito que tenemos hacia este lado significa que se quiere comer al otro o sea cuando es más pequeño entonces 1.78 es más es más grande que 1.98 pues la respuesta es no o sea 1.78 es más pequeño que 1.98 entonces vamos a guardar vamos a correr y aquí que nos tiene que dar pues falso y como pueden ver nos dio falso exactamente falso ahora bien ya aquí vimos estos operadores estos operadores de aquí son exactamente iguales a los de acá pero ojo estos incluyen que también sea igual al valor que tú estás estipulando o sea o al valor que tú estás diciendo por ejemplo no sé incluso vamos a hacerlo en el ejemplo para empezar de una vez aquí vamos a poner primero el símbolo que es mayor o igual ok mayor o igual entonces vamos a checar aquí o incluso primero vamos a empezar con el menor que es como que el más sencillito menor o igual que bien ¿qué hace el menor o igual que? exactamente lo mismo que el menor pero también si el dato es igual o sea igual al otro pues no se va a fijar en que sea menor sino que también va a tomar en cuenta si es igual por ejemplo en este caso tenemos que nos vamos a dejar en 78 aquí si tú usas el operador normal aquí si tú preguntas 70 1.78 es menor que 1.90 que 1.78 pues realmente no son iguales pero el programa que te va a decir te va a decir que creen que les va a decir pues vamos a ver y ahorita le explicamos por qué te va a decir que es falso que 1.78 no es menor que 1.78 porque realmente verdad no es menor realmente pues tienen las mismas cantidades entonces oye no esto no puede ser pero ahora ojo vamos a hacer algo menor o igual aquí estamos diciendo que si 1.78 es menor o sea si A es menor o o igual a a B que es 1.78 y si se cumple porque no es menor pero si es igual cuando nosotros le ponemos este símbolo a un ladito de del mayor o el menor que se refiere que también va a tomar en cuenta los valores que sean iguales entonces aquí lo que nos va a mandar que va a ser pues un true uno va a decir true esto es cierto lo que me está diciendo es cierto pero ahora vamos con esto ya básicamente queda todo entendido pero vamos ahora a darle con el simbolito de mayor o igual que este caso es exactamente lo mismo por ejemplo aquí se va a preguntar a que mide 1.78 metros es mayor o igual que B que mide 1.78 pues no es mayor pero ojo si es igual mide 1.78 y 1.78 entonces que va a hacer nos va a mandar pues el true así de sencillo son los operadores lógicos básicos que con esto puedes hacer absolutamente todo realmente con esto puedes hacer lo que se te venga en gana porque los otros operadores lógicos si también se utilizan pero con esto para empezar no vas a tener ningún problema todo va a ir perfecto todo bien entonces en el siguiente capítulo ya vamos a ver ahora si los if o condicionales o estructuras de control entonces nos vemos en el capítulo número 8 que es el que sigue no vas a Meer o o